Ahí vemos segmento de tropefalopio que está acá, que mide 5.5 por 0.5. ¿Qué ven? Hay una masa tumoral, observen ahí, que ha roto la cápsula y está invadiendo la cápsula. Esto de aquí mide 2 por 1 centímetro. Tiene una consistencia elástica blanda. Al corte, el tumor de ovario, ¿qué ven ahí? Miren, presenta una masa tumoral, dos lóculos, si ven dos lóculos, dos lesiones quísticas. El de menor tamaño del óculo mide 3 y el de mayor tamaño mide 10 centímetros. Estas masas tumorales han crecido dentro de estos lóculos, dentro de estos quistes, y se proyectan de manera polipoide, vegetante, papilar, ¿eh? Todo esto a manera vellocitaria, como una formación vellocitaria, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico? Cisto adenocarcinoma ceroso. Cisto adenocarcinoma ceroso. Cisto adenocarcinoma ceroso.